Casa Productora del Caribe presenta Listo pues, 1, 2, 3, acción Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te salen? Ay nena, que unidad nada que ver En esta televisión no hay un programa bueno que ver Ay amiga, pero tú mejor, tú estás perdiendo el tiempo ¿Por qué tú quieres? Te traigo lo último, lo último, lo último Cuéntame, la TV Ay mi amor, eso es, no vas a pagar facturas No vas a tener que estar pendiente Que tienes que ver que me quitaron este canal Porque es completamente gratis Es fácil de usar y fácil de estar La TV es la que todos queremos Amiga, es gratis, amiga, es gratis ¿Qué palabra de gratis no entendiste? Ay, ¿cómo así? Puedes vender Tú puedes ver tus canales, puedes ver tus series Puedes ver todo lo que tú quieras Todo completamente gratis ¿Te arriesgas? No, imagínate si es gratis, por favor, claro que sí Bueno, ya sabes No esperes más, no esperes más para coger la TV, la que todos queremos tener ¿Verdad? Gracias, Soma Claro que sí, entonces no vamos a esperar Porque en realidad aquí, estos canales que están, nada que ver No, la TV es la que todos queremos tener Sin factura Sin, no me es que, sin, sin nada de lo que tú quieras Ay, qué bien, no quiero esto, no quiero lo otro Vamos, la TV está todo para ti Así que, te invito Hola, amiguis, ¿cómo estás? ¿Ya me cuentas? Bien, nada También aquí, aburrida, porque estos canales no sirven No hay una película buena que ver, no hay nada de servicio Y me imagino que pagas mucho, ¿verdad? Bastante Ay, amiga, te tengo lo último Lo último Ah, no sabes qué La TVT Cuando estés morando, no mires a la cámara Trate de mirar para todos lados No mire para la cámara Sí, pero no la mire No mire la cámara Nunca mire la cámara Nunca mire la cámara ya Porque ya tengo otras cosas Pues al menos que las dos podemos acorde a mirarla Ah, no, cuando sea comercial Exacto, cuando te digas Sí, la señal, sí, la señal que todos tenemos que tener Y fácil de instalar Y ahí sí, sí puedes mirar la cámara Ya Y hazte bien con el maquillaje Es bacano Se ve bien Sí, se ve bien Sí, sí Acción Ya Hola, amiga, ¿y cómo estás? ¿Qué haces? Bien, ven aquí tratando de ver televisión Pero te cuento que no hay ni un canal que sirva No hay una buena película, nada con que distraerse Y eso, amiga, ¿qué se dice que lo tienes? Pues la verdad, un servicio de cable que me puso mi hija Pero en realidad no sirve para nada Bueno, amiga, yo sí estoy feliz de la vida ¿Y eso por qué? Porque tengo la TDT La televisión que todos queremos tener sin factura Fácil de instalar y completamente gratis Ok Parece bueno, ¿y qué costo tiene? Amiga, gratis, amiga, gratis, gratis Te pasas la TDT, tú puedes ver tus redes sociales Puedes ver tu película Puedes ver tus novelas, series, televisión Todo eso completamente gratis Ya Ok ¿Te animas a la TDT? Se llama TDT, ok TDT, la televisión que todos queremos tener ¿Vale? La televisión que todos queremos tener Bueno, Lola ¿Cómo lo dirías? A ver, dale T... T... TDT, TDT 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 Ajá TDT ¿A dónde? Con TDT Con TDT Con TDT Ya no necesitas TV cable No necesitas TV cable Ajá TDT TDT Con TDT Con TDT Ya no necesitas TV cable Es un servicio gratuito ¿Ves? Novelas, deportes, sociales En fin Eso es fácil de adquirir ¿Vale? De nuevo Con TDT Con TDT Ya no necesitas TV cable Es un servicio gratuito ¿Ves? Novelas, deportes, sociales En fin Es fácil de adquirir No requiere facturas Fácil de instalar TDT La señal que todos queremos Bueno Estuvo bien Pero Pablo Ponte este punto aquí Hablo desde aquí Porque cuando tú haces esto Se te corta la cabeza Quiero que requieren la toma grande La toma más En cámara En un plano abierto Quédate en este punto Listo pues Ensayo 2 No, pero échale más para atrás ¿Más para atrás? Sí Ahí irá ¿Tú ves ahí? Ah, vaina Está mejor que yo Ya yo no veo Dale pues Sí, dale TDT Con TDT Ya necesitas De TV cable Es un servicio gratuito Ves Novelas Deportes Sociales En fin Es muy fácil De adquirir No requiere factura Fácil de instalar Con TDT La señal que todos queremos Sí Qu Quiero decir No, no, no No, no No, no No y nuevete hasta aquí, si quieres pero con la parte de esta vídeo de una sola para que no le motive ya, no hay que hacer salir más de la imagen ya, déjame cerrar aquí ahora sí, espérate ahí está lista, ya hay grabación 3, 2, 1, grabando, acción lleve muy bien, ahora sí ahora sí grabando, ahora sí grabando, listo pae 3, 2, 1, acción TRT con TRT ya no necesitas telegables es un servicio gratuito ves novelas, deportes sociales, en fin es muy fácil de adquirir no requiere facturas fácil de instalar con TRT la señal que todos queremos ¿qué tal? ¿dale o bien? ¿o queremos otra toma? ¿vó otra toma? ahí debemos una de las dos bueno, listo pae 3, 2, 1, acción TRT con TRT ya no necesitas de TV cables es un servicio gratuito ves novelas deportes sociales en fin es muy fácil de adquirir no requiere facturas es fácil de instalar TRT la señal que todos queremos bien, bien, bien todo bien adelante buenas amigas ¿Cómo estás? ¿Bien? No, nada, aquí. ¿Y ese milagro? No, y si te lo acuerdo de ti, tú sabes, estás hermosa, en el fiesto sensual. Gracias, mi mamá. Gracias, gracias. Y bueno, vino aquí en la cafetería, ¿te acuerdas? Sí. Y tu nena hay jugada, ¿no? Está jugando, sí. Está juiciosa. Juiciosa, sí. Y un linda, así como tú, si estás en el ámbito. Sí, sí. La cochila reina. Ah, claro. No, no, y tu novio entonces tu novio te abandonó, me estabas contando, dije... Sí, mi esposa se fue. Sí. Sí, me fue infiel. Y fue, se acabó nuestra relación. Decidió por ahora, ¿no? Sí. ¿Te maltrato? No, 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 normal. Decidió irse, no me has dicho, y no me has dicho, no me has dicho, no sé, aquí. Sí. Otra, no, aquí por esta situación, y te doy, no tengo nada que ver con la niña, ¿no? No, sí, por ahí es la puerta de la niña, sí, la niña no la abandonó, sí, estamos ahí. Sí, bien. La verdad es que usted me interesaba aquí, estoy decidido a llenar ese espacio, porque este marido te preocupa de otra mejor, no sé lo que tú decidas, porque usted sabe que el hombre propone, la dispone, ¿sí es? Sí, sí, claro. Te voy a invitar, te voy a salir, para que lo tengas. Yo te voy a enseñar a servir ese espacio, tu vida. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a darte los problemas que has llenado, no importa si tú no es una niña, ya, pero estoy dispuesto a combatir muchas cosas contigo, si tú no aceptas, sí, claro. ¿Qué te puedo decir, Aníbal? Bueno, yo ahora mismo estoy en una situación de que, ja, apenas me separe, estoy, sí, entonces, bueno, más adelante vamos a ver, para ver, qué se nos da. Ah, bueno, pues yo estoy viviendo por acá, ¿oíste? Claro. Yo regreso por acá, te lo siento nuevamente, a ver, pensando, que vaya de mañana y vaya a olvidar lo que es el marido. Sí, sí, claro. Bueno, Aníbal, cuídense bien, chaito. Chao. Chao. Adelante. Buenas, Reina. Hola, ¿cómo estás? Preciosa, mismo te ayudo. Bien. ¿Y qué te encuentras? No, nada, aquí, sí, un poco cansada, vine de la calle ahora mismo, casi un mandado. Ah, ¿verdad para que no sea? Sí. ¿No tienes un pasaje? Ah, bueno, sí, lo necesito y mucho. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo te lo creas? ¿Usted es un buen pasaje? Y muy buen pasaje, ¿no? Sí, 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 pues fue bien, estaban unos problemitas ahí que tenía, pero no, no, normal. Ah, qué bueno, Adriana. Sí. ¿Te ha ido bien? Siempre corro por ti, ¿oí tú? Sí. ¿Y siempre? ¿Y siempre? ¿Qué no siento, cariño, hacia ti? No sé, me he ido sucumbando contigo, me siento atraído por ti, no sé, como enamorado, con una mujer tan bella como yo. No, ¿no crees tú? Sí, claro. Claro, ¿y qué ha pasado en aquella, Adriana? ¿Qué no ha pasado? Bueno, sí, le he echado mente a la cuestión que me dijiste. Ajá, sí. Sí. Lo ha pasado bien. Sí, sí. Sí, sí. Y podemos ser felices los dos. Bueno, los tres con la niña, ¿eh? Claro. Y me hago cargo a ella. Sí. Bueno, tú dispues a esta, Adriana, me encanta que me haya aceptado. Bueno, te voy a ver más feliz. Te voy a llamar y con toda su suerte. A ver que te doy su risa. Sí, sí, un poco. Bueno, Daniel, que soy el diote de hoy. Bueno. Voy a venir mañana por acá para hacer una sorpresa muy chévere que te traes. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces lo espero. Muy hermosa tu piel. Gracias. Bueno, chao. Voy a ver. Mira, mira. Ya. Adelante. Buena, Aníbal. ¿Qué tal, Aníbal? Bien. Bien. Bien, bien. ¿Has pasado aquí, para acá? Sí, sí, claro. Pensando en ti. ¿Qué has hecho? Hermosa como siempre. Gracias. Bueno, aquí te voy a invitar a almorzar. ¿Sí? Vamos a seguir. Ah, bueno. Ya, se está en la invitación hoy, la pasamos chévere, la gano. ¿Ya? Dale, Arce. ¿Ese día, por favor, pensando en ti, pensando en ti? Sí, tengo el rato que no saben. Sí, quiero distraerme el rato. Ah, bien. Entonces, vamos, ¿eh? Vamos. Listo. 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 ¡Suscríbete! Una producción de Casa Productora del Caribe